¿Cansada de estar encerrada por las bajas temperaturas? ¿Aburrida de estar viendo una y otra vez las mismas cosas? ¡No más! Llegan a Matucana dos mujeres con ritmos afrodescendientes, expertas en aniquilar el frío y vencer la monotonía. ¡Natacha! ¡Drenca! Llegan para encender sus vacaciones de invierno con toda la programación de la cartelera del mes de julio. Aquí, en el Centro Cultural Más Prendido, Matucana Cien. Este mes, el Departamento de Educación y Mediación tiene un montón de actividades para ti para que no te quedes encerrado en la casita. Habrán talleres de invierno, de dramaturgia, de música, conocimientos mapuche y mucho más. Para mover el cuerpo, aprender nuevos pasos de baile, sacarse el frío, estaremos nosotras en... ¡Bum! Ven y pasa estas vacaciones con los talleres de invierno. Por un lado está el taller, formando pequeños artistas, dirigido a niñas de entre 7 y 11 años, del 3 a 6 de julio, de 11 a 12, 30 horas. El segundo taller va dirigido a adolescentes entre los 12 a los 18 años. Tiene por nombre Máscara, Gesto y Acción. Y va del 3 al 6 de julio, de 16 a 18 horas. Y preparándonos para el Wetri Pantú, la celebración del nuevo año mapuche, ven a la charla y taller Lahuén, Hierbas Medicinales Mapuche, donde aprenderás sobre plantas medicinales y la conservación de las tradiciones mapuches. Sábado 8 de julio, de 11 a 13 horas. Para quienes buscan talleres de formación artística o profesional, increíbles artistas nos estarán compartiendo sus técnicas y conocimientos. Taller de canciones, identidad y letras. La cantante nacional Chirel enseñará los conceptos y estructura para la creación de una canción y el proceso que implica lanzar un single y un disco. Serán 8 sesiones a partir del 3 de julio. La dramaturga Rae del Cerro llega con el taller La Voz de las Rebeldías Sexuales y de Género en la Dramaturgia, centrado en el descubrimiento de la voz propia y los universos que habitan en el imaginario de las rebeldías sexuales y de género. Del 4 al 25 de julio. Omar Saldivia, narrador oral, trae un taller para aquellos que se interesan en explorar algunas técnicas de narración oral para atraer y sostener la atención, emocionar, comunicar e inspirar. El taller es el sábado 22 de julio, de 11 a 14 horas. No te pierdas esta triple clase en Matucana 100. Aprende Afrofusión con Natacha, Danzol con Amanda y Afrohost conmigo. Inscríbete y no te quedes afuera. Ven y sé parte de una nueva versión de las clases de Bailo Urbano BOOM. Domingo 30 de julio, de 15 a 18 horas. Atención, que en julio se abren también las inscripciones de las funciones escolares, talleres y workshops de agosto, para que no digas que no te avisamos. Ven con tu curso a las funciones escolares de agosto. Por un lado, la obra de danza Transfusión, obra que exhibe el viaje de una persona trans, la mutación del cuerpo y del entorno. La fecha es el 3 de agosto. Y por otro lado, la premiada película nacional Fiebre, el 8 y el 9 de agosto. Para inscripciones y mayor información, escribir al correo Ángel Solovera, director de la compañía Fugitiva Producciones, llega con el workshop Inteligencia Artificial y Dramaturgia, donde podrás experimentar con la inteligencia artificial para crear un texto de dramaturgia. Martes 8 de agosto, de 19 a 21 horas. Como ya es tradición, aprende cueca en Matucana 100 y llega totalmente preparado para septiembre. Serán cuatro clases los sábados a partir del 19 de agosto, de 11 a 12, 15 horas. Canto Cuequero Compartido, taller dirigido por Maxi Pascal, que por medio de la melodía, voz y poesía, profundizará en el canto cuequero. Dirigido a todo público, son cuatro sesiones a partir del 15 de agosto. En Artes Visuales, este mes tenemos una nueva exposición de la mano del artista Andrés Durán Dávila y su exposición Insular. Andrés Durán trae una reflexión sobre la crisis de lo humano, la ciudad y el paisaje, instalando un conjunto de carpas con impresiones de vegetación urbana en la galería principal. Y si vienes a Matucana 100, no puedes no darte una vuelta por la escultura del artista Jaime Vial hasta el 23 de julio. Mentes Reales es una serie de cabezas antropomórficas creadas entre el 2022 y 2023, enseñando al público espectador la belleza del ente como ser objeto real. Rosario Perriello sigue maravillándonos aquí con sus obras en la Sala Proyecto, pero ojo, que solo será por pocos días. Las obras exhibidas reflexionan sobre la ciudad, tomando como punto de partida el estallido social en Chile del 2019. La artista propone distintos recursos de salvación a través de una serie de trajes de camuflaje que protegen al habitante y lo ayudan a evitar ser reconocido. Y este mes, la Galería Concreta recibe una nueva exposición con el artista Gianfranco Focchino. Esfinges de hielo es el nombre de la exposición del videoartista que se presenta en Galería Concreta del 18 de julio al 27 de agosto. La exhibición se compone de cinco obras en distintos soportes audiovisuales que nos presentan el paisaje antártico desde la mirada poética característica del artista. Julio se recarga con nuevas funciones de teatro. Será la oportunidad de ver grandes estrenos y las últimas funciones de la obra Lleguas Sueltas. Lleguas Sueltas es una puesta en escena de la compañía Teatro Sur, escrita y dirigida por Ernest Orellana y protagonizada por un elenco sexo disidente que conmemora los 50 años de la primera protesta homosexual realizada en Chile. No te lo pierdas, estará hasta el 9 de julio. Carolina Palacios, fundadora de la compañía teatral La Resentida, llega con su creación y dramaturgia de la obra Nigredo. Nigredo es un montaje multisensorial que cuenta la historia de una limpiadora de hongos en una piscina municipal obsesionada con el pie de atleta y la posibilidad de capturar todo tipo de hongos. Las funciones son de jueves a domingo hasta el 16 de julio. Y aquí, en el teatro principal, vuelve la compañía Ensayo del Desastre con su nueva obra, Duelo, obra que llega para hacer memoria conmemorando los 50 años del golpe militar. Duelo, segunda parte de la trilogía de Oliver Thumbler, que trae a escena un monólogo de memoria y que toma como referencia los casos de mujeres embarazadas detenidas desaparecidas, del 13 al 30 de julio de miércoles a domingo. Además, llega la compañía La Maulina con su obra Acevedo, que cuenta la historia de Magdalena, una budista que busca la iluminación. Se cruza Sebastián Acevedo, obrero que se quemó a lo bonzo para exigir la liberación de sus hijos secuestrados. Del 20 de julio al 6 de agosto. Nuevos sonidos visitan Matucana 100. Ven y disfruta de tremendos shows que llegan desde el sur del país. El sello Humo de Temu llega por primera vez a Matucana para mostrar el trabajo de cuatro bandas oriundas de la región de la Araucanía. Sábado 8 de julio desde las 16.30 horas. El Festival Lluviosa llega con el ciclo El viaje de la lluvia, un ciclo que mostrará a cinco proyectos de diversos géneros musicales en relación con la región de los ríos, junto con dos conversatorios sobre la perspectiva de género y medio ambiente. Las artistas que presentan son Valentina Maza, Caro Salinas, Josefina Espejo, Pascurana, Malicia y Radiata. La fecha es el 22 de julio, a partir de las 18 horas. Amantes del jazz, vuelve el ciclo M-Jazz Invita con tres shows imperdibles aquí adentro en el espacio Patricio Buster. Joaquín Fuentes, junto con Nahuel Blanco, son dos jóvenes talento del jazz nacional. Se unen para presentar sus más recientes trabajos musicales. La cita es el miércoles 19 a las 20 horas. Una de las bandas más innovadoras y refrescantes de Chile y el sur del mundo. Antonio Monasterio Ensamble domina el arte de la simplicidad a través de la complejidad, entregando hermosos y únicos sonidos a través de una exploración musical compleja basada en timbres, ritmos y métricas. Y estarán el jueves 20 de julio a las 20 horas. Trío, la banda nacional se despide de su público antes de su viaje a Europa, celebrando sus 35 años de trayectoria con su nuevo disco Suramérica. Ve a verlos el viernes 21 de julio a las 20 horas. en julio en el cine Matucana 100 llegan dos cintas nacionales. Por un lado el film Proyecto Fantasma una de las producciones de cine independientes más aplaudidas en el extranjero. Y además un documental muy esperado sobre la artista performática hija de perra tan inmunda y tan feliz. Proyecto Fantasma Tras problemas personales Pablo comienza una travesía por su barrio el que le lleva a descubrir el enredado y complicado camino para cumplir su sueño actuar en películas del 5 al 23 de julio de miércoles a domingo a las 20 horas. Tan inmunda y tan feliz a través de múltiples registros audiovisuales íntimos e inéditos nos adentramos en la creación de Hija de Perra ícono disidente y activista política. Ven a verla desde el 20 de julio de miércoles a domingo a las 18 horas. Si estás buscando un lugar en este invierno donde refugiarte ya sabes cuál es el lugar recuerda inscribirte a las clases de danza urbana y si tienes dudas con la programación visita la página m100.cl o las redes sociales del Centro Cultural. Nos vemos.